En este juego y en cualquiera, siempre atacan al que está arriba, por la ambición y el temor, inventan estupideces, y no saben lo que hacen, soy Don Diablo, el profeta, orgullo guerrillero. Es el poder y el dinero, lo que mueve al mundo, de traicioneros y hocicones, esto lleno el mundo, pues el valiente vive hasta que el cobarde quiere, y el pescado por su pinche puta boca muere, descócete los huevos antes de que abras la boca, robas mi estilo, eres chueco, eres rata loca, eras la copia de los delincuentes, ya cambiaste, eres la copia del profeta, puto me copiaste, yo nunca te falté al respeto, mas ponte trucha porque el diablo está encabronado y hasta anda suelto, Practica bien mi estilo, puto perro, mal nacido, te di la mano, la mordiste, es mal agradecido, pues me jurabas que no eras bajo mundo, pues lambes huevos, mal tira de eso, sabes, te lo juro, yo soy de sangre azteca, orgullo guerrillero, soy el padrino de este estilo y no soy traicionero. Que quien, que yo, que soy, don diablo y que, por hocicón y lambre huevos, puto te ataque, que quien, que tu, que el, que yo, no fui, te hagas pendejo, solo tienes celos tu de mi, por una traición, por pendejada y media, por imitarme a mi me demostraste es vales mierda, mi orgullo es guerrillero, tu eres el embustero, eres bastardo y culero, perro traicionero. La ejecución de una canción es tu pinche excusa, difamación, solo blasfemas, ahora ponte trucha, tu no existías en el mapa, eres ojete, eres olapa, mantente al margen porque el diablo ataca, que porque tengo lo que tu querías, porque yo soy lo que tu querías ser. La destrucción de todos esos pinches impostores, resurrección de todos esos putos como tu, tienes 10 años en este negocio, tengo 2 años yo en este negocio, ahora dime quien te abrió a ti las puertas, no te confundas dije puertas, no de quien te abrió las patas, esta no es tu canción, es un recordatorio, no digas pendejadas que te mando al purgatorio. Todo mundo me ataca, el diablo se te escapa, pero me ven en carne viva y se ponen a gata, que quien, que yo, que soy, don diablo y que, por los hipón y lambe huevos, puto te ataque, que quien, que tu, que el, que yo no fui, te hagas pendejo, solo tienes celos tu de mi, por una traición, por pendejada y media, por imitarme a mi me demostraste es vales mierda, mi orgullo es guerrillero, tu eres el embustero, eres bastardo y culero, perro traicionero. En este juego todos quieren tumbar al de arriba, todos siguen al líder, necesitan de su guía, podrán copiarme mis palabras, podrán copiarme mis estilos, pero comprar mi gente no con tiros, porque mi gente siempre ha sido fiel, yo todo se los debo, eso también yo lo sé, soy un guerrero, soy azteca, y aunque les arde el culo, seguiré siendo yo el dueño de discos profeta. Este es mi estilo y mi marca registrada, no sirves para nada, te operas los huevos, eres mandilón, te pega tu jena tumbada, por más que practiques tú nunca podrás, tú ser como yo, entender lo que yo, actuar como yo, pensar como yo, vivir como yo, no, porque no tienes lo que necesitas, para vender usas mi estilo, hijo, mi teme agüitas, si quieres guerra simplemente te la voy a dar, y si me ofendes solo espera lo que va a pasar. Que quien, que yo, que soy, don diablo y que, por osicón y lambe huevos, puto te ataque, que quien, que tú, que él, que yo, no fui, te hagas pendejo, solo tienes celos tú de mi, por una traición, por pendejada y media, por imitarme a mi me demostraste es vales mierda, mi orgullo es guerrillero, tú eres el embustero, eres bastardo y culero, perro traicionero.